Va a atacar el Liverpool con Bentancur, Bentancur que juega hacia donde está el argentino Meli, Meli que la pierde la pelota y ahora el que sale en proyecciones Pereiro, lento y pierde el balón. Y ahora la tiene justamente el conjunto negro azul por intermedio del futbolista Napoli, Napoli que toca hacia donde está Meli, el argentino, manda al centro, muy pasado para Martirena, no va a llegar, llega, exigido Martirena, la despeja, Gol, Bentancur, Gol, de Liverpool, centro de Martirena, Roget se lanzó abajo, el rebote y Ruben Bentancur no perdona, el ex hombre de Peñarol la manda a guardar y dice que Liverpool le está ganando 1-0 Nacional. Una jugada donde Nacional sintió que no tenía manera de frenar a este equipo de Liverpool. La pelota vino en centro-bajo, así fue Roget, la pelota no la pudo atacar, no la pudo agarrar y en el rebote nadie pudo sacarla, le quedó a Bentancur que levantó el balón para que nadie pudiera tocarlo. Liverpool gana por un tanto contra cero aquí en su casa. Seguinos en las redes, arroba fútbol club. Sí, la próxima le empame el viaje a Tapia, va a atacar el chino Rivero, se viene a Rivero para un lado y para el otro, toca de zurda hacia el medio del área, está Bentancur, Bentancur la abre, está rebate, Gol, Gol, de Liverpool rápidamente aparece el segundo, Bentancur la abre y Gonzalo Napoli defiende, define de pierna zurda abajo contra el caño derecho y pone el segundo, Liverpool 2, Nacional 0, Camelvedere. Y si hay algo mejor que ir ganando 1 a 0, es arrancar el segundo tiempo y de pique nomás hacer el segundo. Una jugada muy bien y lo ganaba por Liverpool, un toque de Bentancur, que es goleador pero que no es de los goleadores hambrientos, angurrientos, lo vio mejor a su compañero y se la tocó para que Gonzalo Napoli marcara el segundo. Tempranito en el partido, bien temprano en el partido, para que Liverpool ahora gane 2 a 0 y con justicia. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Está Treza y está Cándido defendiendo al Nacional. Y Rivero se la pone a Martirena al centro, está Bentancur, Bentancur, Gol. De Liverpool, Martirena por abajo y Bentancur la colgó del ángulo, la puso donde duerman las arañas, el numerado con el 23, anota su segundo tanto, Ruben Bentancur, para eso lo trajeron a Liverpool, van a hacer goles y vaya si está respondiendo, Liverpool 3, Nacional 0, Belvedere. La jugada fue notable porque nace en la salida, porque nace en la zona de inicio, porque viene hacia el costado de la derecha, porque allí el equipo de Liverpool le pone superioridad numérica nacional, porque viene un pase, que más que un pase, es un centro rastrero de gol y saca un balinazo, sí, así, un balinazo Bentancur, para dejar sin asunto, sin efecto, sin nada que hacer a Rochette. El 3 a 0, que está bien con lo visto en cancha, Liverpool está vapuleando futbolísticamente a Nacional.